Música La robemos ser hermosa, tan hermosa y queridical La robemos ser hermosa, tan hermosa y queridical Qué bonito, ay qué bonito, qué bonito es el ador Escapar del jardinero, con su doce en el corazón Escapar del jardinero, con su doce en el corazón Ay Rosita, perjuvada, eres dueña de mi amor Vivirás en el vacío, que te brinda mi corazón Vivirás en el vacío, que te brinda mi corazón Vivirás en el vacío, que te brinda mi corazón